Vamos a meternos en esto que ocurrió en la ciudad de Encarnación, donde aprendieron esta madrugada a un sujeto acusado de propinar golpes de puños y empujones a su amigo durante una ronda de tragos. Según el informe policial, la víctima y el victimario se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en inmediaciones del barrio Enboicaé, en la ciudad de Encarnación. En un momento dado se desató una pelea entre ellos, la cual terminó con una persona herida a la altura de la cabeza, un hombre identificado como Isidro Severiano Guerrero, de 50 años de edad, quien sufrió varios golpes y fue empujado a un alcantarillado de la calle, y esto le ocasionó heridas de consideración terrible. El presunto autor del hecho fue detenido de inmediato, fue identificado, un hombre que se llama Pedro Alcantara Cuba López, 33 años de edad, digo bien 33, ellos están los dos domiciliados en el mismo barrio. La víctima fue trasladada a urgencia por policías, llegó hasta el Hospital Regional de Encarnación. Tenemos lo que decía al respecto el comisario Ramón del Valle. Efectivamente, anoche a las 23.30 horas se produjo un incidente, un altercado entre dos personas, donde se procedió a la aprehensión de la persona y un supuesto hecho de lesión grave. Este, víctima y victimario se estaban encontrando, ingiriendo bebidas alcohólicas, en un momento dado se discutieron, se acaloraron y empezaron los golpes de puños. Resultando, Pedro Alcantara Cuba, paraguayo soltero, 33 años de edad, como victimario y víctima, Isidro Severiano Guerrero Amarilla, donde en un empujón cayó acantarillado de hierro y llevó el rostro por ese acantarillado.